liturgia de las horas laudes oración de la mañana jueves de la segunda semana de cuaresma segunda semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a cristo el señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió vengan adorémoslo himno pastor que con tus silbos amorosos me despertaste del profundo sueño tú que hiciste callado de ese leño en que tiendes los brazos poderosos vuelve los ojos a mi fe piadosos pues te confieso por mi amor y dueño y la palabra de seguir te empeño tus dulces silbos y tus pies hermosos oye pastor pues por amores mueres no te espante el rigor de mis pecados pues tan amigo de rendidos eres espera pues y escucha mis cuidados pero como te digo que me esperes si estás para esperar los pies clavados amén salmo 79 antífona despierta tu poder señor y ven a salvarnos pastor de israel escucha tú que guías a jose como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece ante efraín benjamín y manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve señor dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve sacaste una vid de egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste le preparaste el terreno y echó raíces hasta llenar el país su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas dios de los ejércitos vuélvete mira desde el cielo fíjate ven a visitar tu viña la cepa que tu diesta plantó y que tú hiciste vigorosa la han talado y le han prendido fuego con un bramido hazlos perecer que tu mano proteja a tu escogido al hombre que tú fortaleciste no nos alejaremos de ti danos vida para que invoquemos tu nombre señor dios de los ejércitos restáuranos que brille tu rostro y nos salve gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén despierta tu poder señor y ven a salvarnos cántico de isaías antífona anuncien a toda la tierra que el señor hizo proezas te doy gracias señor porque estabas airado contra mí pero ha cesado tu ira y me has consolado él es mi dios y salvador confiaré y no temeré porque mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación y sacarán aguas con gozo de las fuentes de la salvación aquel día dirán den gracias al señor invoquen su nombre cuenten a los pueblos sus hazañas proclamen que su nombre es excelso tañan para el señor que hizo proezas anúncelas a toda la tierra griten jubilosos habitantes de sión que grande es en medio de ti el santo de israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén anuncien a toda la tierra que el señor hizo proezas salmo 80 antífona aclamen a dios nuestra fuerza aclamen a dios nuestra fuerza den vítores al dios de jacob acompañen toquen los panderos las cítaras templadas y las arpas toquen la trompeta por la luna nueva por la luna llena que es nuestra fiesta porque es una ley de israel un precepto del dios de jacob una norma establecida para jose al salir de egipto oigo un lenguaje desconocido retiré sus hombros de la carga y sus manos dejaron las puertas clamaste en la aflicción y te libré te respondí oculto entre los truenos te puse a prueba junto a la fuente de merivá escucha pueblo mío doy testimonio contra ti ojalá me escucharas israel no tendrás un dios extraño no adorarás un dios extranjero yo soy el señor dios tuyo que te saqué del país de egipto abre tu boca y yo la saciaré pero mi pueblo no escuchó mi voz israel no quiso obedecer los entregué a su corazón obstinado para que anduvieran según sus antojos ojalá me escuchara mi pueblo y caminar a israel por mi camino en un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios los que aborrecen al señor te adularían y su suerte quedaría fijada te alimentaría con flor de harina te saciaría con miel silvestre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamen a dios nuestra fuerza lectura breve nosotros señor somos tu pueblo y tu heredad que tus ojos estén abiertos a las súplicas de tu siervo y a la súplica de tu pueblo israel para escuchar todos tus clamores hacia ti porque tú nos separaste para ti como herencia tuya de entre todos los pueblos de la tierra responsorio breve él me librará de la red del cazador él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plomaje él me librará de la red del cazador gloria al padre y al hijo y al espíritu santo él me librará de la red del cazador cántico evangélico antífona hijo mío acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida Lázaro en cambio recibió males bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libras de temor arrancados de la mano de los enemigos los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hijo mío acuérdate de que ya recibiste tus bienes en la vida Lázaro en cambio recibió males preces celebremos la bondad de dios que por cristo se reveló como padre nuestro y digámosle de todo corazón acuérdate señor de que somos hijos tuyos concédenos vivir con toda plenitud el misterio de la iglesia a fin de que nosotros y todos los hombres encontremos en ella un sacramento eficaz de salvación acuérdate señor de que somos hijos tuyos padre que amas a todos los hombres haz que cooperemos al progreso de la comunidad humana y que en todo busquemos tu reino con nuestros esfuerzos acuérdate señor de que somos hijos tuyos haz que tengamos hambre y sed de justicia y acudamos a nuestra fuente que es cristo el cual entregó su vida para que fuéramos saciados acuérdate señor de que somos hijos tuyos perdona señor todos nuestros pecados y dirige nuestra vida por el camino de la sencillez y de la santidad acuérdate señor de que somos hijos tuyos porque sabemos que somos hijos de dios llenos de confianza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración dios nuestro que amas la inocencia y la devuelves a quienes la han perdido atrae hacia ti nuestros corazones para que inflamados por el fuego de tu espíritu permanezcamos firmes en la fe y seamos diligentes para hacer el bien por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén